Un fuerte despliegue policial intervino en el centro de Santiago para dispersar a cientos de estudiantes de secundaria que se manifestaron por cuarto día consecutivo. Los jóvenes llegaron hasta el sector de Plaza Baquedano, epicentro de las protestas del estallido social de 2019, para reclamar demandas que van desde la mejora de las condiciones para estudiar hasta una nueva asamblea constituyente. En la primera jornada de protestas, grupos de jóvenes se movilizaron por el centro de la ciudad para exigir la convocatoria de una asamblea constituyente que dé continuidad al proceso tras el triunfo del rechazo en el plebiscito constitucional del pasado domingo. El segundo día de manifestaciones, la protesta fue un llamamiento a ocupar las estaciones de metro y obligó a cerrar algunas de ellas e interrumpir el flujo regular de trenes en el centro de la capital. Luego de la tercera jornada, la marcha intentó llegar al Palacio de la Moneda con intención de alcanzar el Ministerio de Educación, al que no pudieron llegar por la presencia de carabineros que terminaron interviniendo. En este último día, poco antes de las seis de la tarde, cuando estaba prevista una convocatoria más masiva en Plaza Baquedano, la policía desalojó a los manifestantes que habían llegado previamente al lugar con las marchas de primera hora de la tarde. Esta vez, los carabineros intervinieron en varios momentos de la jornada con vehículos lanza agua y gas pimienta. La intervención policial y los enfrentamientos de los jóvenes con carabineros se prolongaron más de una hora en la Plaza Baquedano y sus alrededores. La nueva ministra de Interior, Carolina Toa, y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, han presentado hasta ahora seis querellas por alteración al orden público y hechos de violencia.